Juega bien tus cartas, no hay vuelta atrás Piensa en la jugada o si no, no juegas más Tú todo lo tienes, ya qué más te puedo andar Si ya tienes agua, ¿para qué quieres el mar? Muérdete la lengua, cállate mejor No me digas nada que lo vas a hacer peor Todo te lo entrego, todo te lo doy Pero quiero lo mismo y si no, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy Y no regreso Siente lo que es Siente una guitarra en fuego Cuando cada cuerda es un botón Y en cada nota hay explosiones Juega bien tus cartas, que después no hay vuelta atrás Piensa en la jugada o si no, no juegas más Y todo lo tienes, ya qué más te puedo andar Si ya tienes agua, ¿para qué quieres el mar?